¡Gracias! ¡Nos vemos la próxima! ¡Aguante! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños manos de Filipe! ¡Aguante! 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 Lights! No me coné, no chudigón, no meto los piqueteos Se le queda tan calón, todo será nadie más Caballo de la rua, despechada la ciudad La una que ha terminado, niño no me irá darmigo A la menta me quiera, todo querer que pueda vida No me coné, no chudigón, no meto los piqueteos No me coné, no chudigón, no meto los piqueteos No me coné, no chudigón, no meto los piqueteos No me coné, no chudigón, no parta tu chckt Está toda la ruja, está toda la ruja Gole la doblea, el modelo de la nación ¡Gracias! 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 Gracias.